No, 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 es el zoom 25, la fila de adelante Igual está re lejos Por Dios Pero espero que pueda hacer más sobre todo el programa Y ahí, ahí te sería más Ahí, por eso yo quiero ahí Ahí, estoy en cero Tengo 400, 400, 48 Ahí estaría Sí, ahí, en el canto de la cabeza Y ahora tendré que subirse al lado ¿Este con este lado? Sí, ahora tengo que ir a la ventura Sí, espera que el problema es que encontramos Los controles ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!